Los hoteles H10 Estepona Palace y Elba albergarán en estos días y durante el mes de febrero a seis equipos de fútbol de distintas ligas del centro y norte de Europa que realizan la pretemporada en la Costa del Sol aprovechando la climatología de la zona. En la actualidad, el H10 alberga al equipo angoleño del Sport Luanda de Benfica, mientras que el Elba Estepona acoge al Ludogorex búlgaro que este año jugó la Champions League en el grupo del Real Madrid. Los próximos en llegar serán el Eiffelsborg, Haudesun y Videoton que recalarán en el Estepona Palace, mientras que el Krasnodar llegará al Gran Hotel Elba donde permanecerá casi todo el mes de febrero. La empresa Football Impact gestiona la llegada y pretemporada en la Costa del Sol de 60 equipos de la élite del fútbol europeo. Estas estancias son aprovechadas por estos clubes para jugar numerosos partidos amistosos entre ellos, algunos en el campo de fútbol de Arroyo en Medio. Las concentraciones invernales permiten a muchos hoteles mantener sus instalaciones abiertas, generando actividad y puestos de trabajo en plena temporada baja.